Estamos con Marcelo Frecci, titular de la empresa CIS Argentina, y Yudit Sarmiento, gerente administrativa de la empresa. Bueno, nuevamente los chicos de este colegio van a tener la experiencia de ver cómo se trabaja en una empresa de estas dimensiones, están haciendo una pacientía que va a comenzar dentro de muy poco. Sí, la verdad que estamos muy felices de recibir nuevamente. El año pasado tuvimos una muy buena experiencia con los chicos, de hecho hoy están trabajando con nosotros, y la verdad que está bueno poder darles la oportunidad de que se inserten en el mundo laboral y que tengan una buena experiencia. Y la verdad que a nosotros nos gusta el equipo de trabajo que se vaya ampliando y les dé esa oportunidad. ¿Cómo es la temática del trabajo que van a tener los chicos? Bueno, los chicos van a estar afectados a distintas áreas de la empresa. Uno de ellos va a estar trabajando en el área de monitoreo, otro va a estar en el área administrativa, y otro de los chicos va a estar en el área de stock. O sea que tratamos de dividirlos para que cada uno tenga una experiencia en las distintas áreas de la empresa. Marcelo, ¿cómo es abrir la empresa a chicos que tienen entre 17 y 18 años y que van a empezar a trabajar acá? La verdad que estamos muy contentos con la segunda experiencia que estamos llevando adelante en este esquema de pasantías. Ya son distintos los colegios que nos vienen preguntando sobre esta misma modalidad de pasantías, digamos, en la cual son tres semanas donde los chicos que están terminando quinto año ya generan una cierta experiencia para proyección de inserción al mundo laboral. Por ahí cuando uno está en la secundaria ve cierto horizonte y cuando sale la realidad, bueno, lo que buscamos en esta alianza, digamos, en esta pasantía que firmamos hoy, es que vayan conociendo de a poco el mundo laboral. En la experiencia del año pasado, los dos jóvenes que ingresaron a pasantías, hoy por hoy están trabajando con nosotros y la verdad estamos muy contentos que conozcan una empresa que cubre la parte operativa, la parte administrativa, la parte logística y mucho de lo que es el desarrollo de tecnología que lo venimos haciendo en CICE, sobre todo con lo que es cámaras en vivo que están en puente, cámaras en vivo de ciudad resistencia, bueno, el desarrollo de Cámara Campo que lo estuvimos hablando también recién que serían un poco en el sector de investigación en tecnología, donde venimos haciendo cosas nuevas siempre, digamos, y por ahí eso genera cierta atracción a los jóvenes también. Bueno, en esa atracción, ¿qué es lo que más les gusta? A los chicos me imagino es todo nuevo, es una empresa de tecnología, ¿cuál es lo que por ahí más les gusta a los chicos? ¿El bien en el que tiene esta primera experiencia? Mirá, por lo general, en este caso, ahora ingresaron para cubrir el sector administrativo, ya que el bachillerato está orientado a la parte económica, pero como el año pasado también ingresaron al mismo sector, digamos, hoy hay uno de los jóvenes trabajando en monitoreo, otro en administración y bueno, estamos viendo, digamos, que vienen con un cierto enfoque, una cierta idea y empiezan a conocer un poco más el centro de monitoreo, el área de desarrollo de tecnología, el área de impresiones en 3D o robótica, estamos empezando a trabajarlo de a poco y después toda la parte operativa, logística, y bueno, cambia un poquito, digamos, el empezar a conocer la magnitud, digamos, de las infraestructuras que hoy posee CICE en la región, ¿no? Y me imagino yo la oportunidad, que si esto es exitoso, de que estén en las carpetas de recursos humanos como para poder después, cuando se necesite personal, poder llamar a los chicos, ya que tuvieron esta experiencia acá. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros hace dos semanas hicimos una búsqueda intensiva de personal porque estamos ampliando el staff de la empresa y fuimos a buscar y a consultar con los chicos que habían presentado su currículum y claramente, como ya tenemos una experiencia, los conocemos y sabemos cómo se desenvuelven, les quisimos dar la oportunidad para que cumplan sus ocho horas ya trabajando. Bueno, Marcelo, ya que aprovechamos que te tenemos, ¿cuál es lo último que se está dando en la empresa? ¿Qué servicios se están prestando para la gente que nos está mirando? Y bueno, seguimos trabajando muy fuerte con todo lo que es las prestaciones de servicio monitoreo de alarma, bueno, las soluciones de videovigilancia, estas últimas tres semanas han crecido un montón, la consulta sobre todo para edificios y barrios, muchas consultas de corrientes. Bueno, estamos ampliando la solución de cámaras en vivo del puente, en dos semanas instalamos más cámaras, un convenio que firmamos con corredores viales y con caminos del Paraná, ya que se vienen frecuentando la cantidad de accidentes, en este último tiempo, así que entre una alianza entre las tres partes estamos ampliando la solución de cámaras en vivo. Después con lo que respecta a las consultas por parte del CICE, tanto en lo que es empresas o residencias, hay muchas solicitudes de sistemas de cerco eléctrico, recordemos que el cerco eléctrico del CICE es el único homologado para instalaciones en zona urbana y que es la primera línea de detección para impedir la intrusión al domicilio, digamos. O sea, es una solución integral, en ese sentido. Sumémoslo al sistema de cámaras que siempre nos están solicitando. Pero en este último tiempo venimos mucha demanda con lo que es cerco eléctrico perimetral de uso legal y sistemas de alarmas. También la cámara campo que, como bien sabemos, la podemos comprar y poner y instalarla en cualquier parte del país, no es únicamente para Chaco, Corrientes. Sí, sí, bueno, por supuesto. Cámara campo es la solución de videovigilancia autónoma desarrollada por CICE, la cual no necesita energía eléctrica ni internet para funcionar, ya que cuenta con baterías de litio, panel solar, un modem 4G con amplificadores de señal, lo cual hace que el cliente que adquiera cámara campo lo instala en su domicilio, o sea, lo coloca en una altura, una noria, un poste de eucalipto o un molino que lo hace mucho, lo prende y el equipo sale funcionando. Esto permite tener vigilancia 24 por 7 en lugares donde no hay internet ni hay energía eléctrica. ¿Le llega a la gente como el paquete de autoinstalación? Sí, sí, el cliente lo solicita, nosotros lo preparamos, lo enviamos previamente configurado, le damos los datos de acceso para que ingrese a la aplicación, hace la prueba en nuestro laboratorio, está ok, se lo pone en el embalaje, se lo envía al domicilio, el cliente lo instala o lo podemos instalar nosotros también. Hace poco estuvimos haciendo instalaciones en Córdoba de varios equipos, estamos haciendo instalaciones en todo el país, digamos, entre Río, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Corriente, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, ahora tenemos que ir también. O sea, venimos trabajándolo muy bien en lo que es la provisión de la tecnología como también la instalación. En el caso que el cliente lo quiera instalar, es simplemente sacarlo a la caja, colgarlo con tres abrazaderas que tiene, lo prende y el equipo sale funcionando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, nos encontramos en CICE, Argentina, se acaba de firmar un convenio entre la escuela número 27, Emilio Lamarca, y la empresa CICE, que tiene que ir con un convenio de pasantía de los alumnos. Estamos con la directora del colegio, ¿cómo va? Hola, buenos días. Sí, es así, digamos, o sea, nuevamente la empresa CICE nos abre sus puertas. Ya el año pasado hemos realizado una experiencia de pasantías laborales no rentadas. Vinieron un grupo de estudiantes y realmente ha sido de mucho provecho, porque los estudiantes no solamente vinieron a aprender, a trabajar, por supuesto, sino que ha sido muy significativa la experiencia que ellos pudieron tener en este lugar. Así que, bueno, este año nuevamente venimos a solicitar ese permiso y, bueno, acabamos de concretarnos con la firma del convenio y esta posibilidad que estamos tan agradecidos al señor Marcelo por darnos esta oportunidad y que los estudiantes puedan venir a hacer su experiencia laboral de pasantías no rentadas. La primera experiencia, ¿no?, de los chicos en caño, ¿están los chicos? Los estudiantes están en quinto año del nivel secundario. Nosotros tenemos la modalidad bachiller en economía y administración y este grupo de estudiantes justamente elige hacer las pasantías aquí en áreas que tienen que ver con esta orientación. Bueno, y teniendo en cuenta que ya hubo una experiencia en el año pasado que fue evidentemente exitosa, por eso nuevamente eligen a la empresa. Sí, por supuesto, para nosotros es de mucha responsabilidad como institución enviar a nuestros estudiantes a distintas empresas a trabajar y sí se nos ha brindado, digamos, la confianza que necesitamos para que ellos puedan venir, estar acompañados acá por el personal que nos acompañaron con mucha responsabilidad y compromiso el año pasado, así que nuevamente venimos convencidos de que esta experiencia va a ser favorable para nuestros estudiantes este año. Bueno, gracias a ustedes. Tres estudiantes van a hacer esta pasantía, tres semanas de poder trabajar y ver cómo funciona una empresa. ¿Qué expectativas tienen y por qué eligieron CICE para venir y aprender todo lo que puedan darles de la empresa? Me pareció que iba a ser una buena experiencia acá, en esta empresa, porque tiene un poco de tecnología, administración, contabilidad, y eso es a lo que yo voy, un poco de economía, un poco de la tecnología, un poco de compu, un poco de contar, hacer eso, viste, stocks, administrar todo eso. Y me pareció una linda experiencia venir a la empresa a ver y cómo sería el mundo laboral el día de mañana cuando yo tengo que salir a buscar un camino. ¿Es la primera experiencia que tiene el mundo laboral? Sí, y yo vengo para aprender y ganar más experiencia. Si bien no es lo que voy a estudiar después, pero quiero tener la experiencia y si algún día quiero estudiar esto. ¿Qué expectativas tenés para lo que voy a hacer? Una buena expectativa tengo y me guío también por las opiniones de mi amigo que vinieron el año pasado y me gustó mucho que la directora y el conjunto de la escuela haya podido darme lugar acá, en esta empresa. Lo que tienen ustedes es la experiencia ya de los chicos del año pasado que vinieron que les gustó también. Exacto, sí, sí, y muy buenas experiencias. Bueno, muchísimas gracias chicos. Gracias.